¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si una persona estaba fracturada, tiene que entrenar las demás partes del cuerpo porque el tejido óseo es un tejido que se regenera. Así que entrenando las demás partes del cuerpo ayudamos que también ese hueso se regenere aunque no esté en movimiento. Así que es una pronta recuperación. Pero la otra es que si estas personas tienen un contrato millonario, no pueden perder su contrato. Exactamente. Deben regenerárselo más instantáneamente. Hay una cosa del cual yo difiero del mundo. Normalmente cuando hay desgarros musculares mandan a paralizar al atleta, inactividad total, etc. Claro, porque tiene dolores, presenta hematomas y no quieren que se paralice de por vida. Pero cuando se trata del tejido muscular, quiero que sepan que nosotros haciendo pesas cada día rompemos el tejido muscular, que es un tipo de desgarro, pero de manera natural. Cuando nosotros hacemos las pesas y además nos alimentamos bien, ahí es la base importante cuando hay desgarro, alimentarnos bien, hidratarnos y no se rompe. Entonces, al momento... Quizás eso puede ser un poco el cliché que puede... Sí, mira, sí. Como bien lo está diciendo Angelina, la gente no entiende que el ejercicio es un desgarro muscular y que dependiendo de nuestra alimentación va a ser el resultado. Claro, porque ese desgarro va a tener como consecuencia que se van a fijar proteínas para curar esas heridas. Exactamente. Es vulgarmente dicho y si no tienes una buena alimentación no va a ver el resultado. Exactamente. ¿Por qué la mayoría de los futbolistas tienen desgarro? Es porque no se hidratan, pero no con agua, ¿entiendes? Sino con bebidas saborizadas que tengan los nutrientes apropiados para que esta persona no sufra desgarro. Efectivamente. Entonces, eso que acabas de decir es importante. Nosotros cada día que entrenamos rompemos la estructura muscular y con la alimentación ese tejido se vuelve a reestructurar y se regenera. Así que con desgarro muscular, con dolor, igual la gente tiene que entrenar. Bueno, a mí me fascina cómo entrena Angelina porque te manda a comer bien, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. No hay que comer bien todo el tiempo. Y también me soplaron por allí que parte fundamental es la disciplina que tú colocas, por supuesto, en tus dirigidos en cuanto a los entrenamientos grupales. Por cierto, hablando de entrenamientos grupales, tenemos que hablar de Group Trainer, la firma que tú, junto a tu socio, mi gran amigo Enner Sardi, coordinas. Háblanos un poco sobre parte de lo que es la rutina diaria en este entrenamiento que ustedes practican en Group Trainer. Bueno, yo considero que Group Trainer hoy en día es una academia, ¿ok? Una academia de cambiar cuerpos, de crear disciplina, de entrenarlos para el mundo. Yo siempre pongo como ejemplo y los que entrenan conmigo me escuchan. Cada día yo les doy una labia y les digo, tienen que entrenar para la vida. Por ejemplo, una mujer queda soltera y tiene que llevar un botellón de agua, ¿qué va a hacer? Simplemente tiene que vivir la vida en función a lo que le toca. Y aproveche eso, ¿no? O sea, en lugar de, concha, le estoy llevando esto. Qué bueno que estoy llevando esto y utilizarlo para verse más bonita. Esa es la mejor parte. Y dar un cambio de mentalidad. Cambia tu vida. Fíjate esto. Normalmente cuando tú ves a una persona carreteando sacos de cemento, tú sientes de repente, pobre, mira el trabajo que tiene. Pero cuando nosotros los entrenamos, ¿qué hacemos? Disfrutamos de eso. Él cuenta cuántos sacos de cemento tiene y lo hace en función a un entrenamiento. Claro que sí. Esa fue nuestra vida, recoger pesas que va en función a que una persona lleve sacos. Y entonces nosotros, de una manera dinámica, las recogemos de manera inmediata contra el reloj en función a un entrenamiento. O limpiar una casa que de repente una persona ve, hay un trabajo doméstico, tal. No, nosotros nos ponemos faja, nos tomamos un desgrasador y limpiamos la casa. Y ese fue el entrenamiento de hoy, de nuestro... O sea, podríamos decir que está en la vida cotidiana el entrenamiento. La vida cotidiana, sí. Claro, y mente ganadora, por supuesto. Pensar en convertir las cosas difíciles en algo útil, yo creo que es algo increíble. Y eso es algo que utilizas tú en tu entrenamiento. Exactamente. Por ejemplo, nosotros les hacemos que carreteen con mancuernas un trote de un lado hacia el otro. Y yo les pongo como ejemplo y se los llevo al plano de la vida. Y les digo, si tú no tienes el vehículo porque lo tienes dañado. Y vienes del supermercado y tienes toda la compra en la mano y tu casa queda justo al frente, vas a pagar un taxi. Claro. Tú tomas las bolsas, ¿verdad? Y en función a un entrenamiento tú caminas, pero con una mente ganadora. Claro. En función al entrenamiento. Hablando, por supuesto, de ganadores y ganadoras, Angelina ha sido copartícipe junto con un gran equipo, con la firma Now. Por supuesto, de lo que ha sido el reto Now, ya en su segunda edición, tenemos entendido. Sí. Comentanos un poco sobre eso porque de verdad que es bien interesante. Tengo que admitir que en algún momento quise entrenar, pero lamentablemente no se me dio. Ahora la próxima oportunidad será. Bueno, fíjate, lo del reto ha sido algo maravilloso. Algo que por fin ha llenado completamente mi vida porque Now también ha sido una empresa que se ha dedicado a ayudar fundaciones y todo este tipo de cosas. O sea, yo necesitaba un gran aliado, así como idioma de deporte, gracias a ustedes, en poder llegar a todo tipo de persona, toda persona que quiera un cambio físico, toda persona que quiera reconocer el entrenamiento como parte de su vida y llegamos a esto por medio del reto Now Sport. El reto consiste en que la persona entra en una disciplina de entrenamiento por cuatro semanas y con un régimen de alimentación programado de acuerdo a la necesidad. Así que la persona está mentalizada a hacer lo que nunca había hecho y a resistir lo que nunca pensó haber resistido. Por eso, de ahí la palabra reto, por supuesto. Exactamente. Bueno, yo creo que vamos para allá. Yo próximamente tengo unos Juegos Nacionales, pero a lo que llegue voy a hacer eso, te voy a llamar Angelina y vamos a aceptar este retonado. A ver qué tal estará. Seguro que sí. Angelina, antes de despedirnos, por supuesto, tus vías de contacto para todas las personas que quieran comunicarse contigo, que estén interesados no solo en entrenar, sino en recibir esos consejos bien interesantes en cuanto a salud, en cuanto a alimentación y, por supuesto, en cuanto a entrenamiento personal. Bueno, fíjate, por Aroba Angelina Pizosardi, yo estoy en contacto con todos nuestros seguidores, todas las personas que necesiten resolver dudas, preguntas, problemas de cualquier tipo físico, pueden llegar a nosotros por el Aroba Angelina Pizosardi. En este momento lo estamos viendo en pantalla. Exactamente. Para todos los fanáticos que quieran contactarte, leanlo rápidamente por allí y contacten a Angelina para que de verdad tengan una forma física respetable. También tenemos el Twitter oficial de Group Trainer, parte de lo que son los contactos, el teléfono, lo vemos en pantalla en este momento, que es esta carga solo para mensajes de texto. No llamen, definitivamente envíen su mensaje de texto y pueden comunicarse con todo el equipo de Group Trainer, que va a estar dispuesto a atenderlos para, por supuesto, tener un mejor estilo de vida, porque hay que decirlo de esta manera. Edwin, antes de despedirnos, yo quiero que Angelina le envíe un mensaje a todas esas personas que nos están viendo en este momento y que no se paran de la cama, que lo que están es viendo televisión. Bueno, Angelina, invítalos a entrenar, envíales un mensaje desde tu corazón a todos esos fanáticos del deporte. Bueno, yo necesito que la gente comprenda el significado de lo que es hacer la actividad física, de que te lleva a que cada día de vida seas mucho más joven, seas mucho más activo, seas ejemplo de vida. Ya ese concepto de que las personas se van envejeciendo progresivamente, yo no estoy de acuerdo con eso, por el contrario. En la medida que pasan los días te ves mejor y puedes comparar las fotografías delante cuando haces un entrenamiento. Cuando haces un entrenamiento se regeneran todos los tejidos, incluyendo los del rostro. Así que inclusive la línea de expresión, las líneas de expresión desaparecen y te ves nutrido, sano, fuerte. Ser fuerte no se compara con nada. Sí, es verdad. Sentirse enérgico y con vida no tiene precio. Sí, y la gente no lo sabe, ¿no? Como cambia su vida en una semana de estar entrenando, no lo quieren dejar. Y de verdad lo recomendamos desde idioma de deportes, señores, hagan deporte. Sin duda alguna que es así. Con esta importante reflexión vamos a despedir a Angelina Sardi. Estás invitada desde ya para un nuevo programa porque creo que nos quedamos cortos. Sí, señor, sí, señor. Que hay que saber, sin duda alguna, porque está en el día a día de cualquier persona. Y hay que decirle también a nuestros televidentes lo ameno, lo que hemos disfrutado de esta conversación con Angelina Sardi. Que bueno, de aquí salimos Edwin y yo. Yo creo que Edwin está de acuerdo conmigo en ese sentido. De aquí salimos a entrenar. Seguro que sí, seguro que sí. Amigos, Angelina, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros en Idioma de Deporte. Amigos, con ustedes será hasta una nueva oportunidad cuando estaremos, por supuesto, repasando lo mejor del mundo deportivo, regional, nacional e internacional. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferreira y la Junta de Edwin Palma. Nos despedimos. Será hasta una nueva ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.